Químico, dime de tu relación con Dios. Bueno, mi relación con Dios, en verdad, no es la mejor, pero soy un tipo de mucha fe. No confío en más nadie que no sea Dios. Amén. Amén, y siempre le pido a Dios que me dé la oportunidad de antes de irme que sea con Él. Ahí está. Químico, entrando por el lado de Dios, me imagino que tiene que ser el Dios bíblico. El Dios bíblico, el verdadero. ¿Cómo tú teniendo tu creencia firme en el Dios bíblico, si nos vamos a la letra de tu música, tú cantas de vaina delincuencia, vaina tiro, ¿me entiendes? Entonces, como que no van a la par. Claro. Entonces, más o menos, ¿cómo tú lidias con eso del asunto del altitaje, cantar para el mundo, y también al mismo tiempo te quieres salvar con el Dios bíblico? Bueno, yo te diría que lo mío es más como un personal, en realidad, porque la persona, a mí, el fanático, cuando me conoce personal, el que me ve dice, pero acá, Químico, yo pensaba, el Químico es el que vos sea duro. Yo pensaba que tú me ibas a hablar agresivamente, como tú hablas en las canciones, como tú que sigo, que en realidad esa no es mi persona. Yo ni hablo casi mucho, mi persona está chilling, tranquilo, ¿tú entiendes? Ahora, cuando estoy en música, estoy transformado ya, porque sé que es algo que tengo que brindar que pueda causar efecto en la gente, ¿tú entiendes? Ok, mira que interesante eso. Químico, tú dijiste algo que me llamó la atención de entrada, y es que tú dices que tú no estás bien con Dios, pero tú eres una persona de mucha fe. Claro, porque no te puedo decir que estoy bien con Dios, donde yo canto música. No, es obvio, exacto, por esa línea me voy, es obvio. Y no soy de con tigra, de que desacatado ni nada, de que no he hecho cosas malas, no he matado a nadie, no he caído por eso o nada, pero no me puedo pintar y que como él me ha limpio. Eso, eso es correcto. Porque uno no haga cosas malas, si tú no estás con Dios, tú no estás con Dios. Es obvio que se ve tu honestidad, porque tú dices, yo no estoy bien con Dios, pero yo tengo mucha fe en el Dios de la Biblia, y con la pregunta sobre tu música, tú también eres honesto cuando tú dices que es un personaje. ¿Hasta dónde tú crees que ese personaje te pudiera llevar al infierno por tú no estar bien con Dios? Bueno, sí, te lleva al infierno, claro, porque es un personaje, o sea, agresivo, tú entiendes, un personaje que no es un personaje que viene de Dios, si viniera de Dios, viniera limpio. Claro, o sea, yo fuera el más limpio, yo estuviera transmitiendo cosas, tú entiendes, más positivas. Tú sabes que tú, en tan poco tiempo en esta entrevista, tú eres uno de los artistas más honestos que se han sentado en esa silla. Claro, claro, porque la realidad no. Porque mira cómo tú lo pensaste y te fuiste a la realidad de lo que, JR te pregunto, como un artista que dice creer en el Dios de la Biblia, me imagino que tú crees en la Biblia, en el Dios de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y mira cómo tú respondiste del infierno, que tú tienes temor de Dios en tu carrera, tú crees que habrá un día que tú dirás... Claro que sí, no hay un día que yo encendio, por más corrupto que yo sea. Bueno, me estás dejando sin palabras. Es honesto, es honesto. Tú estás visualizado siendo creyente, predicando la palabra en los platos, en el metro. Me encanta orar demasiado, mucho, ¿te entiendes? Yo, en Dios mi fe siempre. ¿No te gustaría predicar así en un púlpito? Sería, sería positivamente. En un plato a las seis de la mañana con un megáfano. En un plato a las seis de la mañana. Este daño el ambiente. No, porque no está pintando. No, porque no está pintando. No, porque no está pintando como un tímico. Eso no es tan fácil. No, no es que no es tan fácil. ¿Cómo piénsalo? Es que no hay que ser el verdadero evangelio, porque es un evangelio ruling ahora, chucky. No te digo que no, porque mire a Torel Fadel cómo está. Exacto. Y a Torel Fadel fue alguien, manito, que eso era la historia de ese hombre. Uno va a Puerto Rico y te la cuentan y tú ni la crees. Sí, es correcto. Yo conozco la historia de él y me tenés miedo. Y vi una entrevista donde tuvo tentado por el diablo que un tigre vino, le dio una galleta y es lo que bajó la cabeza. Ya tú sabes. Si te la dan a ti, químico, ¿qué tú haces? Ahora mismo él tiene problemas con Dios. Ahora tú lo estás diciendo. Tomando en cuenta que ya sabemos la posición clara de químico en cuanto a eso. ¿Tú crees que énfasis es cristiano? Ay, rayos. No, cristiano. Éfasis es cristiano. Totalmente de acuerdo. Éfasis es cristiano, para mí, un cristiano de los modernos. De los rulings. De los que van para difierditos. Los rulings que van para difierditos. Son rulings. De los tibiositos, de los tibios. De los tibios. Frío, frío, caliente, los tibios. No, mira. O sea, a ver. Tú sientes que puede ser que en esa fecha que tú tienes. Ya, pero me van a botar de aquí también. Te quemó en esa pregunta. O sea, pero tú crees que énfasis puede pasar a caliente o a frío. Así como tú estás extremadamente tibio también. ¿Tú crees que tanto tú como él puedan dedicarse a... No, porque él puede decir, no, frío, para yo desechar completamente la fe. O caliente para decir, no, ya me voy a entregar a Dios. Mira esto es el Fade. Mira a Farruko. Mira esto es el grupo de gente. No podemos poner ahí a énfasis en esa lista, pero esperamos que entre en esa lista. ¿Tú crees que pudiera llegar ese momento en la cual Dios te dé esa oportunidad tanto a ti como a énfasis? Puede llegar, amén. ¿Por qué tú dices que puede llegar? Porque siempre yo lo he deseado. ¿Tú lo has deseado? Yo he deseado que, tú entiendes, yo no quiero irme sin Dios. ¿Qué tú necesitas entonces para...? Irme sin Dios yo no quiero. ¿Pero qué tú necesitarías? Quizás yo estoy pasando un proceso por el mundo, estoy en mi música, estoy en algo, tú entiendes, que fue lo que me tocó, lo que yo elegí, tú entiendes, pero no es lo que yo quiero permanecer. Tú amas demasiado a Dios. Tú amas demasiado a Dios. Yo amo a Dios. Tú siendo cristiano, ¿tú darías tu vida por Dios? Claro que sí. Dame un tiro a la cabeza. No, no, no. Sí, por ejemplo, si tú tienes hijo familiar, el señor te dice, por ejemplo, JR, tu hermano, te dice el señor, clávalo un cuchillo porque yo quiero salvarlo. ¿Tú no le clavarías un cuchillo? Pero cuando viene a ver el diablo que está diciendo... ¡Ey! No, espérate, no. ¡Ay, qué respuesta! ¡No, ya! En caso de que no sea el diablo, en caso de que no sea el diablo y que sea Dios, ¿qué tú harías? Tienes mueble en la cabeza. Lo que te digo es que siento que el Dios verdadero no te va a mandar a apuñalar a alguien así. No, en esta actualidad no. Ahora mismo, después de Jesucristo no. Ahora no, ahora no. Antes sí, ¿verdad? Después de Jesucristo. Antes que usted se llame a Dios, ¿verdad? Una pregunta. Me imagino... La apuñala, la sangre te cae en la cara. Tú eres guerrero de Dios. Me imagino que tú... Abraham le dijo a Dios que matara a su... En la Biblia no habla de nada de eso y te Dios nunca haría eso. Es un Dios muy sábico. No, no, ¿verdad? Imagino que tú crees... No, Dios te baja tu fuete, loco, porque Dios... Un castiguito, pero no es que nunca... Porque yo me invito a mi turbulencia a sentir el castigo. Digo Dios, me la bajaste pesa. Tú crees en los milagros, tú crees en los milagros y en que Dios se manifiesta de forma extraordinaria en tu vida. Tú lo has sentido en algún momento como... Como, como... Córcholes, que esto no es... Esto no es terrenal, esto es divino. Esto es divino. Esto se siente increíble. Hay veces que tú sientes, tú hasta lloras. Tú te has sentido en los shows. Cuando tú sientes eso, tú lloras, tú lloras. Tú te has sentido en tus shows incómodos. Así, ¿qué estoy haciendo, Dios mío? Aquí cantándole a esta gente para que se vayan por un lado medio rulay, que no es lo que tú... En verdad, en ese momento no he pensado eso, pero es lo que te digo. Ahí tú estás con el diablo tranquilo. Estás montado en el personaje. Estás montado en el personaje. Ahí es el diablo que te guía. Tú le insiste, pero o sea, ¿te entiendes? Pues que es demasiado honesto. Yo no sé cómo meterle el pie. No, el diablo directamente es Satanás, porque tú hablas de unos términos que no son lo correcto, pero no es el diablo. O sea, que podemos entender que cuando Químico Ultra Omega termine o logre todas sus metas, puede ser cristiano. En el nombre de Dios puede ser, claro que sí. O sea, primero tú le quitar el diablo. Si yo no quiero irme sin Dios, tengo que ser cristiano. Y porque tú no aprovechas ahora en la cúpida de tu carrera y entregarle tu vida al Señor y que tú esa masa de jóvenes que tú dominas puedan venir al evangelio a través de ti. ¿Tú sabes que el Señor te está llamando a ti? Mírame a mí, quizás el padre tuvo la oportunidad que cuando él tuvo su apogeo tuvo cristiano que se le acercaban. Tú has tenido intervención divina. Pero fue el tiempo que Dios quiso. Tú has tenido intervención divina. Tú has llorado de madrugada. Tú has llorado de madrugada con intervención divina de Dios. Y desmiénteme si no es así. Es verdad, es real. Ay, entonces, ¿qué tú estás esperando? ¿Qué? Que tú estás esperando que te agarre la muerte, Dios que esté libre y que te guarde. Pero si morir aquí es tu ganancia, porque si tú mueres fuera de él, te fuiste a pique, te fuiste a pique. Pero hay algo que hay que sentirlo, hermanito, que yo no lo voy a hacer de mentira. Yo no me voy a meter a decir que a cristiano para después decir que en un mes químico vino y vino Shakira y le abrió la chapa y está químico con Shakira en una tánica por ahí. No, es que el detalle está. Es que cuando Shakira venga, yo diría, Shakira, muévete de ahí que estoy con Dios. Es que el detalle está químico, que no es que Shakira ni que nadie. El Señor dice, ven con todas tus cargas que yo te voy a descansar. O sea, Dios no quiere que tú dejes nada de lo que tú haces, sino de que tú vengas para que él te quite todo lo que no es de su agrado que está en ti. Claro, pero todo. Mira, un ejemplo. Yo escuché una tiraera de Almairi que le tiró al Zika y yo tuve la oportunidad de escuchar donde Almairi le dice al Zika, Zika, tú eres un tigre que tú estás cristiano, pero cuando tú te pegas, tú vuelves para el mundo. ¿Tú entiendes? Entonces yo no voy a hacer esa. ¿Tú crees? Yo voy a ser el altista verdadero que ya es Manu, que es Dios y Dios. Ya mírame la camisa, ¿tú entiendes? Si tú te metes en el movimiento de rap cristiano, ¿tú crees que tú te quedes con el movimiento? Pero claro. Jesús Santísimo, alabado sea, traje rap con azufre, se quema tú el ateo que no crea. Mi formato de rapero no existe quien lo poseera. En la pista se pasea, se mesea y se escasea. Ahí está. Bueno, ya bueno, donde el voy a esos tigres. ¿Tú crees que? Me cubre el señor, estoy debajo de su sala. El fuego no me quema, no se me pegan las balas con un léxico que suena en México, en Guadalajara, vuelvo a los raperos polvo como arenas del Sahara, estoy demasiado alto gracias al altísimo. Yo como Trujillo en la tierra, el generalísimo. Mi verso profético con un verbo lingüístico, MDMA, por algo me llaman el químico. Ya tú sabes. Y lo completamos ahí, hola, ¿qué tal? Una paja no cae mal, tú te la haces en un avión, yo me la hago bajo el... Eso es cuando yo era en pío, que yo cantaba eso. Pero, el señor me libertó. El señor te liberó. El señor me libertó. Tú pelátanos en la playa. Tú me entiendes. Entonces, la palabra es así. Ay, mi madre, qué problema. A ver, tú consideras en el mundo de la música urbana, cristiana, tener herramientas al nivel de, por ejemplo... Natán el profeta. Natán. Porque yo he salido con ellos rapeando en temas. Ok. Sí, me escucho cabrón, en verdad. Ay, 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 ay. Muy duro. En una tiradera cristiana, ¿tú crees que tú le llevarías más lírica, más lírica evangélica que Natán? Yo te voy a decir la verdad, para mí, de los cristianos, ellos son los mejores. Porque es fácil yo... Hasta que tú no llegues. Es fácil yo le escuchar. Ya yo voy a decir mierda, entonces... No, 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 los raperos cristianos son buenos porque nosotros estamos aquí, ¿eh? Si uno haga raro y dijera, vamos a hacer raro... No, no, yo estoy hablando de lírica. Porque no hay competencia. Ellos son los más duros. Están flojos, están flojos, en realidad, los muchachos están flojos. De competencia, si de... A porcento alto y todos ellos son flojos. Es que hablan de los mismos, hablan de los mismos. Es rapiendo son flojos, químicos amistas, los son flojos. Están es durísimo, loco. Están es duro, pero es flojo. Están es duro, pero... Están es duro haciendo mandado. ¿Quién? Rubinsky. Ay, Dios mío. Te lo estoy diciendo, lo que pasa es que ellos no tienen competencia. Ellos son duros. Ellos son duros ahí. Pero entre ellos mismos... Y se ven más duros por no tener la competencia. Exactamente. Pero por eso dije... Dí que se ven más duros por no tener la competencia. Dí que se ven más duros, pero no es tampoco... Pero no es que son, dí que los peores. Sí, pero... Ya están increíbles, más duros que Químico para él, loco. Así que va a Químico. Es mejor. Pero no es para sí. Un psicópata, loco. Químico tiene una área en el asunto del rap. Yo tengo otra. Sí. Pero le voy a Químico también. Un psicópata, un psicópata siempre. Está ready para guerrear con todo el mundo. Es que Químico, ¿tú te tirarías con Wilmer Robert? ¿Con Wilmer Robert? Sí. Eso no es nada. Lo que Wilmer Robert es de los míos. Sería una guerra dura, pero es de los míos. ¿Tú te lo llevarías a nivel lirical a Wilmer Robert? Loco, yo me llevaría a todo el mundo. Yo estoy fundido de biela, ¿eh? Ya tú sabes. Bueno, pero él confía en él. ¿Tú vas a obligar a Químico que yo agarre mañana y desate un conejo? No, no, Wilmer. Mira, no, no. Wilmer Robert es mi hermano y es uno de los tigres que yo más respeto en la música por su concepto y por lo que él lleva y por lo que él cree. Tú entiendes que él no tiene ideología de nadie, él tiene lo de él y lo de él le está dando resultados. Entonces, lo que él está haciendo para mí es el maduro. Tú entiendes. Ahora, él sabe que es un Químico ultra mega que un psicópata. Claro. Tú entiendes. Como hay pilas de raperos que son psicópatas. Todo depende porque Wilmer Robert El nuevo papá. Ha aguerriado con pilas de altitas que son raperos dominicanos. Tú entiendes. Pero con lo que él ha aguerriado no son los mejores. Sí. Pero ustedes son duros. Nino, tú no lo ves entre los mejores, Nino. Nino es duro, durísimo, increíble y es de los mejores raperos pero no que ha aguerriado con los mejores porque hay mejores que Nino. Ay, Dios. Yo no veo a Nino entre los mejores. Pero yo no veo miso, miso, Nino. Lo veo muy flojo también. Sí, yo lo veo muy flojo a Nino. Dice miso, miso. Lo veo muy miso, miso. Nino Maduro está creciendo. Está creciendo. Oye, oye, oye. A ver. ¿Tú crees que lo es traditable? Lo es traditable. Que velo pregunte eso. Se acaba de caer el canal. No, porque que el país entero ahora está metido en un lío. Casi mueve. Hay un lío. La pregunta es ¿Tú eres bañaperro o traditable? Bueno, yo en realidad hice un live y me dijeron Químico que tú eres traditable o bañaperro y yo dije bueno, cuando el asqueroso de Chelo Chá se decida de qué coro es como no podemos tener el mismo coro entonces yo me voy para otro coro. ¿Qué? Cuando vi que el de Chelo Chá me dice entonces yo le dije mi coro. Pero, a ver, a ver. Es que a mí me han metido en una guerra. A mí. Yo vi una visión y yo lo veía a ustedes dos juntos predicando. Todo eso que Chelo Chá me dice y tú esa palabra que me dice Pero eso es porque él te quiere. No, porque si no me quisiera. Tú tienes el hermano y cuando me vinieron ustedes se mataban a los chiquitos porque se querían. Yo lo vi en una visión y ustedes los dos juntos agarrados de la mano predicando el evangelio del Señor a todas las buenas. Que hacen en Herrer y en Isabelía. Pero tú que dices que tienes temor de Dios y tú tienes una fe en Dios pero tú estás batallando contra Dios tú estás peleando con Él no estás bien con Él tú albergas perdón hacia Chelo Chá Claro Chelo Chá siempre está perdonado por mí porque yo no llevo nada en contra de Él de verdad de corazón. Tú lo quieres de corazón claro cuando yo lo voy a estar negativo así yo digo wow quiero que pasen porque no es esa mi posición en verdad ok eso es parte como del del artitaje de tu imagen hay otros que lo cogen más pecho y se quillan más y se llenan más tú entiendes pero uno no es así yo te pregunte porque que a mí si yo querer me han metido en una guerra civil entre los extraditables y los bañacaninos ¿cómo es? allí no sé usted baña perro porque usted está trabajando en la plataforma de los focacos no no yo solo a mí solamente me bañó el señor en su sangre tú no crees que el alfa rapea duro claro que sí yo fui uno de los que dije hace como tres meses que el alfa estaba rapeando más duro que el Roche el alfa rapeando más duro que el Roche ¿cuál está rapeando Maduro? Roche y Redé o el lápiz ahora mi mito ahora mi mito en verde en verde el lápiz está rapeando más duro que el Roche porque después que el Roche salió de la cárcel perdió la macota y después me di cuenta de que era Chucky de la Guaca la tenía ¿es verdad? sí andele pues hablen en el idioma que yo pueda entender porque yo no estoy entendiendo y mejor que el alfa el lápiz rapeando rapeando pero claro con verdad rapeando rapeando el lápiz un animal ahora mi mito que el lápiz no está haciendo el rap que nosotros queremos del lápiz el rap de antes el contenido el lápiz está haciendo su rap de 40 años de la edad que él tiene ¿entiendes? atención lápiz está haciendo rap de 40 años dice químico en lo que te digo ¿cuántos años tiene químico? 29 con el lápiz está pasando lo mismo que con el artista cristiano que con el artista cristiano están solo en su vaina y no hay un químico no hay un Wilmer no hay un énfasis ellos se sienten lo que se topa un Wilmer un químico un énfasis se desbarató el rap cristiano hoy mismo porque ya uno tiene otro código de rapeo con el lápiz está pasando lo mismo que el lápiz entró con unos códigos que nadie tenía pero ahora hay demasiado rapeo no lápiz lo que el lápiz hizo fue muy increíble por eso yo digo oye porque yo se la doy porque yo digo que un tigre que después de 20 años de 20 años todavía genera dinero de la música no eso es cierto todavía tiene un respeto increíble en R&D y fue por lo que hizo el lápiz el lápiz trajo el lápiz trajo fue el libro Nacho del rap dominicano o sea mira este es el libro Nacho todos lean ese libro y así que van a rapear todo ayúdame en esta pregunta un libro Nacho te explico por qué porque trajo fue el primero que trajo el léxico callejero a la cotorra los raperos que estaban antes de lápiz eran unos raperos que sonaban on del grau cuadrado cuadrado a ver Hitler el faraón pero mire el estilo de Hitler rapear tú entiendes no era un estilo criollo como el lápiz que te lo trajo con habichuel y pan y mantequilla no el vino no espérate así en los escenarios las manos en el aire sin dejarlas caer espérate oye déjame explicarte estaba sin fin ok había algunos raperos estaba estaba los lo correcto lo correcto pero escucha la métrica de ellos rapear cántame eso que está cantando en los escenarios las manos en el aire sin dejarlas caer que las pueda ver ok entonces no es lo mismo que lo que es nueve que yo te agarro un machetazo tú sabes que lo que es que te volteo como un tazo vino con la mantequilla la guasacaca de lo que nadie él vino con unos códigos diferentes vino con la corrupción vino con la corrupción de los barrios vino con la maldad de los barrios míralo ahí el rap que trascendió fue el del lápiz no trascendían esos rap si eso es cierto el rap que trascendió fue ese mira yo estoy un poquito como que ese lenguaje yo quisiera porque yo no sé que yo hago aquí en esta entrevista a ver a ver ayúdame aquí entonces quien es más duro y togame mi cosillo o DJ negro eso mismo eso mismo está buena Bicosí Bicosí más duro que Itogami cuando salió y es duro Itogami con el points de Itogami Bicosí se lo llevaba con una lírica simple un asesino de poesía todo se va a decir en qué tu hiciste tú entiendes Bicosí fue un tigre que se mantuvo siempre dando conceptos dando música dando pero qué tu hiciste lo que yo te digo olvídate de todos los views vamos a poner que Bicosí no tenga un view pero cuando yo entro a ver lo veo todo el contenido que le hizo yo digo diablo se pasó es un fundido es lo mismo que pasa con Wilmer Robert no el más pegado no el más que se yo qué pero cuando tú entras al concepto de Wilmer Robert tú dices está bien no importa que no tenga 30 views es lo que él está diciendo y el video de él está fundiente Braza ¿qué tú opinas de Braza? Braza muy duro tú le ganas una tiradera Braza ya porque nadie me gana mi énfasis nadie me gana a mí nadie porque yo estoy fundita de lado fundita de lado fundita de lado un congelado mi gente si ustedes quieren yo soy como Goku que mientras más duros son con esos son que me gusta pelear vamos a tirar los que yo ya vamos a hacer una guerra con nosotros el químico no el químico es mío mi gente si quieren invertir en Punta Cana Grupos de Jove te da la oportunidad de usted invertir apartamentos de 56 mil dólares el químico tiene que arrancar para allá con los teléfonos 829-649-1065 y 809-423-1065 Grupo de Jove de la Vaina para que asegure tu morada aquí en la tierra ya que tú no vas para el cielo hijo del diablo químico 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 ¿por qué ese fronteo de los bienes materiales de ustedes los artistas en vez de demostrarlo con puro talento? en realidad ese no es mi aspecto en verdad yo no soy un tigre de eso o sea que esa 14 cadenas que tú tienes ahí no es tu aspecto no la tengo eso pero no es para decir te di que está 14 cadenas que que si yo que que si yo que para que brillen y ya hay a cambiar loco bacano pero no di que para frontearse no di que para frontearle al otro pero tú sabes que esa guerra no es solo lirical sino también material ¿por qué una guerra material cuando lo que es material no es lo que lo que expresa el talento? es que cuando el que ve que cuando un artista ve que no tiene la ventaja contigo de ganarte rapeando de ganarte en talento una vez va con esto aunque no que yo tengo esto que no que tú tienes y cuando una vez tienes menos que tú ¿el talento va de la mano a lo material o lo material? no, no no eso no tiene que ver con nada o sea un desgranado una gente que no tiene ni uno puede ser maduro que uno que haya logrado no es que los que no tienen ni uno los que han empezado sin ni uno esos son maduros que los que han empezado con su parte ¿quién tiene más talento material? ¿el alfa o el lápiz? ¿más talento material? ¿de contenido? no, material material ¿material? claro bueno depende porque los dos están feos son pilas de años los dos buscándose no te puedo decir yo tendría que ver esa cuenta ¿quién proyecta? ojalá que yo me dé la oportunidad de alfa enseñarme y lápiz enseñarme para yo decir bueno te volaron oye como artista urbano tú eres brillante te reformulo la pregunta ¿quién tú ves que proyecta más talento material? ¿el alfa o el lápiz? ¿quién tú entiendes que proyecta más? carro, dinero, todo eso el alfa que vende esa película vende esa película vende esa película lo que te digo porque son diferentes conceptos el concepto que lleva alfa es un concepto más actualizado con la película de ahora flow americana flow boricua que es mucha prenda mucho vehículo que me subí en ese carro por eso jala más ahí el lápiz no lleva ese mismo concepto incluso hay cosas que quizás el lápiz intenta hacerla ah que me subí en un carro que esto y cuando era se va a ver ridículo en su edad capel do de ahora ¿qué tú crees que va a pasar con ese capel? que se va a pegar igual como se han pegado todos los capel do está demasiado duro yo al alrededor y ahí lo deja acostar un contento químico y este tipo ¿qué tú dijiste que lo ofendió a él? el señor quiere que tú firmes a Mr. Black anda pari señor pero yo te digo que tú me estás hablando de un señor falso era un señor falso ese no es ese no es el perotipo tú me estás hablando de un señor falso es cristiano firmar a Mr. Black porque el señor verdadero le deja a Mr. Black que él no da pa' eso hace mucho ¿entiendes? y yo ya he quedado una entrevista en la fama químico una pregunta químico dentro del concepto que tú tienes ¿tú crees todo lo que dice la Biblia? bueno la Biblia no ha tenido la oportunidad de leerla entera ¿entiendes? la mayoría de las cosas que tú la has leído ¿tú la crees? la Biblia en la Biblia dice que no se acostarán varones con varones habla de la homosexualidad ¿tú crees que un homosexual puede ser cristiano? para mí no para mí no en mis ojos no porque yo lo veo demasiado feo eso y no dije porque la Biblia no lo diga cuando viene a ver la Biblia no lo decía eso y cuando viene a ver tú veías dos hombres así besándose con Barbie y tú dices pero eso se ve feo porque la Biblia es lo que se ve feo ¿tú entiendes? ¿y dos mujeres químicos? dos mujeres se ve feo pero para los tígeres que están fuera del reino de Dios eso es lo más hermoso que existe excelente respuesta para los que están en Cristo Jesús eso no sirve para ti para ti tú eres de los que lo ves bien o lo ves mal no hay momentos que yo lo veo bien sabiendo que está mal somos dos porque yo soy cristiano hay momentos que yo lo veo bien sabiendo que está mal claro tú sabes que para los tígeres que están fuera del reino de Dios dos tígeres con barba chuleando se lo ven bien así como tú ves que dos mujeres chuleando se ven bien sí pero eso no se ve muy bien tú te imaginas químico y que tú besándote con énfasis mira hay chicas hay no hay nada de tóxico con esa barba de énfasis tú besándote con el barato tú tienes pareja aquí va a haber locas relaciones una relación seria o una relación de esta fantasiosa no una relación para siempre hermano para siempre hermano yo no necesito más mujeres y que con mi madre yo tengo nueve años con mi esposa y ya esa es mi esposa para siempre ¿tú eres casado? no casado pero tengo una unión libre y me voy a casar también ella es creyente por la iglesia yo era la primera mujer ya la mujer de mi vida ya yo no quiero más mujeres ella es creyente atención mujeres yo no quiero mujeres en mi vida ella es creyente ¿conociste a la mujer de un guito? yo conocí a la mujer de mi vida fue la mujer de un guito de su vida la ley no no esa no la conoces este un día lo prendió en candela ¿te vas a casar por la iglesia? claro que sí con la que tengo porque desde que yo la conocí oye esto esto nadie lo ha hecho hermanito desde que yo la conocí yo dije mi amor oye tú eres el amor mío de mi vida entera para siempre ¿tú sabes eso? cuando tú eliges una persona ya para siempre ¿ustedes creen que pueden aprender ustedes de eso? que yo no quiero nada el favor no te lo estoy diciendo aprendan he tenido todas las oportunidades he tenido las mujeres más caras las mujeres con más dinero las mujeres más famosas todas increíbles todas y yo no quiero nada de eso ¿a cuál día del medio tú le has dado? ay Dios pero pero es que sí empieza con el listado de un bobo el químico ultra mega el que mamata por ser callado ¿pero eso fue antes o después? de tu relación seria aguántame tranquilo eso es normal que han pasado un par de baches eso no lo copien no eso copienlo macho yo creo que él es honesto o sea él tiene temor de Dios hay cosas que él entiende que está mal hay cosas que él entiende que puede mejorar te voy a decir una cosa tú estás más cerca de ese encuentro porque a ti te hacen una pregunta y tú no titubeas tú dices la verdad lo que es tú eres así ¿quién te enseñó el amor por Dios en tu familia? en verdad tú sabes que eso es algo que la mamá de uno siempre con su fe y su cosa tú entiendes ese amor y luego ya cuando uno va adquiriendo conocimiento uno empieza a sentir la verdad esa vibra que ya uno conoce que uno le pide ¿has tenido alguna revelación químico tú alguna vez? ¿has visto algún demonio también? no he tenido una oportunidad tengo personas cercanas que sí lo han visto revelación ¿tú has tenido alguna revelación un sueño que tú te hayas hecho que tú sientas que Dios te revela algo y pasa? por ejemplo se va a morir una gente mira me soñé con un fulano yo puedo percibir cuando duele un muerto yo te lo digo a ti digo se va a morir alguien no aquí no ¿por qué tiene que ser un demonio? no ha visto un ángel una vaina una luz bueno yo tenía siete años lo único que yo sentí eso fue lo único que yo vi fue algo que me estaba acariciando hace siete años de verdad me estaba acariciando así me estaba acariciando me levanté como de madrugada así cuando siento me estaba acariciando fufu lo despego y acércate ¿cómo? a mí me pasó ese es mi recuerdo de siete años ¿y tú conociste a énfasis a los siete años de edad? ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? tú va a ser uno de lo que yo tengo para decirte y va a parecer y cualquiera va a pensar que lo que va a decir es mentira a mí a los siete años que yo lo he hecho ese cuento y es cierto a mí y a mis hermanos nos salió lo que nosotros llamamos muertos que no fue muerto lógicamente porque los muertos no resucitan nada más Jesús pero a nosotros nos salió una vaina yo estaba en hoteles así un hotel yo tuve que eso me engranojó loco increíble mira mira engranojado mira cómo te soy yo estaba en un hotel normal en Estados Unidos hace par de meses oye pero tú sabes que tú sentís una presencia negativa chíquele chíquele así yo me subo para abajo del hotel y es por la mañana temprano como las ocho de la mañana y voy para el área de la piscina pero estoy yo solo ahí en el área de la piscina entre un tipo blanco normal que es lo que es su inglés que sí ok no 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 inglés por traductor dije empezamos a hablar por traductor y yo que es lo que es uy que tú haces aquí que sí ok y el tipo me escribió una vaina y que cuando yo leí manito yo no me engrano ¿qué te dijo? salí y me dijo que tú sabías que tú estás en peligro aquí verdad así me dijo pero es algo que tú me lo dices y quizás de ti yo no lo cojo manito de alguien que te lo dice con una presencia que tú sientes una negativa ¿te habló en español? fue con el traductor con el celular con el traductor porque el tipo hablaba en inglés y yo sentí y digo es un demonio manito de verdad ah pues están atrás de tu carrera entonces los Illuminati esa gente que firman parte con el diablo ese grupo de gente ahí que se han hecho multimillonarios ¿tú no crees en eso? por vaina por correo no por correo mensaje de texto ese fue por whatsapp por whatsapp por instagram traerán algo ofreciendo un carro y de todo fui mandando fotos de carro y después cuando mandan una foto que yo la abrí ya tú sabes tuve que traer el celular son los muchachos la victoria no 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 cuando está la victoria piden la victoria es para pedir que traer tu celular no pero sabía explicar algo a mí me ha hecho propuestas raras también tengo conozco gente personas todas si quien tú sabes para que no una persona una persona que es muy cercana a mí que esa persona tiene 10 años apareciendo solo una gente 10 años apareciendo 10 años un día yo estaba en su casa normal había un pan de gente y él se le apareció y ella se asustó le dijo ¿qué tú haces aquí? yo no me gusta que tenga mucha gente aquí hay mucha gente yo soy el que te cuida tú no sabes que yo te cuido hay muchas cosas raras yo soy de lo que sientes que hay personas que hacen pato con el diablo sin tener que hacerlo así nada más con su codicia y su ambición uy bueno bueno énfasis mira llévate de mí por favor hay gente que hace pato con el diablo nada más con su codicia porque el diablo te da lo que tú quieres para meterte en un mundo que lo que tú tienes dentro de ti tú lo que tienes codicia tú lo que tienes que tú así toma se vería eso mucho en el mundo de la música porque hay gente que han contado que han salido de ese mundo artistas que le han entregado su vida a Cristo y dicen yo estaba en un mundo oscuro y hablan como en clave como en código y los cristianos entendemos ciertos códigos porque no son códigos de la calle no son códigos del barrio son códigos espirituales hay gente porque yo creo que un amigo mío que nada más decía codicioso ambicioso que nada más decía no yo tú verás que yo voy a conseguir una tipa con cuarto una tipa con cuarto yo voy a conseguir una tipa con cuarto y se la manda el enemigo el enemigo se la manda cuando el enemigo se la manda lo ciega pero entonces nosotros que somos los amigos podemos ver demonios de la tipa nosotros decimos diable donde cayó donde fue que cayó esa tipa es algo fuerte loco hay mujeres que le hacen brujería a los artistas tú crees tú crees en eso que va para conquistarlo yo no creo en brujería o sea no sé que existe lo malo tú entiendes he escuchado cuentos y he visto personas hasta amigos míos o sea que se han desgastado tú dices pudiera ser pudiera quizás pudiera ser tú entiendes pero yo no creo en eso tú entiendes él no lleva eso y no me gusta nada de eso yo entro a una casa y veo de que par de altar uy me muevo de ahí porque yo soy de los que dice que tú no puedes ir donde los guaremates donde Dios te da la oportunidad de hablar con él claro entiendo si Dios te dice hora químico ah yo sé a lo que tú te refieres que tú no le deposita tu confianza a eso pero que lo malo existe yo veo gente que se van mira yo veo gente que se van que Dios que la Santa María y que fulano yo me voy con Dios nada más porque no voy ando atrás de guaremate yo voy por el que es porque el que es me está dando la oportunidad de llorar entonces para qué yo tengo que ir donde este y prenderle di que velita y di que dale dos sopitas y di que un guineito a este y ponerle di que cuarto diario ese que tú no crees di que en los santos Anaísa no yo no creo en nada de eso y 6 y 6 y he visto gente con esos kimontaus rarísimos pero no creo en nada de eso porque yo sé lo que dice que esas fietas no son de Dios esas son fietas donde la gente se emborracha saca la lengua se le pega a la gente y baila y Dios hace esos paritas y están desacatados y lo que hacen en iglesia cuando danzan y hablan en lengua y vaina no sería parecido a eso pero es como más curioso tiene como más misterio que tú te preguntas tú sabes cuando tú ves a gente con la lengua afuera y tú dices eso es un demonio eso es una loquera pero lo otro tiene como más misterio estará loco no estará loco es lo mismo prácticamente no es lo mismo que hay presencia de Dios no es lo mismo porque tú no estás hablando él está en lengua pero él está en lengua en una iglesia con presencia de Dios ahora cuando tú estás dando lengua con la lengua para afuera en un parque que se están montando y tirándose cerveza encima y que están pisando y bebiendo mucho rojo y hasta sangre se tiran por los lados ve velo tienes que aprender porque por eso es que tú no quieres hablar lengua egipcia tú no quieres hablar tu lengua egipcia no yo es que yo no soy egipcio entonces me dicen que es un idioma que te sale si velo sabe él habla el lenguaje yo hablo un poquito de inglés y un poquitititico ese idioma que le sale a los cristianos en la iglesia el iluminado él habla en lengua él habla en lengua es el Espíritu Santo el Espíritu Santo habla así no es que él habla así sino de que él toma ese lenguaje para nosotros conectarnos a nivel espiritual hablando pero uno cree en eso obviamente se respeta pero tú sientes un poder divino un poder fuerte cuando se te entra adentro el Espíritu Santo que tú tienes que comenzar a expresar cuando se entra adentro exactamente con eso parece que yo creo menos porque si se entró adentro y no entró afuera entonces tú no has ido a la iglesia que has sentido esa presencia y ha querido como danza pero te retiene he sentido bien yo me siento bien tú tienes tiempo para visitar la iglesia que quiere danzar claro que sí tú la visitas le he visitado le he visitado he ido domingo así pero yo soy más de llegar a mi casa en came yo soy más he llegado a un party en came antes de irme para el party en came tú entiendes señor gracias que estoy bien que me fui bien todo bien gracias no permita morirme sin estar contigo señor por favor quiero que mi letra conecte no 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 eso es parate en verdad pocas veces yo he pedido eso en verdad vida y salud bueno yo oré por la hielo y el perico y se pegó y por el disco de John Pialo y por todos esos discos no porque en ese título se pegaron yo no sé por el diablo por lo menos me oye tú te puedes fumar tu tabaquito bueno es cierto porque cuando tú tienes un disco que tú no has sacado y el disco es un éxito un éxito y tú cuando te sacarlo tú dices Dios mío necesito que este disco sea un éxito y cuando una vez dijo pero yo un éxito y no te puse ni un granito de arena y tú piensas que fue Dios bueno ahí está no me fallo pero si dicen que si dicen que hay gente que oyen voces de Dios y no es Dios y entonces hacen cosas negativas en nombre de Dios pero hay una convicción claro no no yo sé así también una gente puede pedirle a Dios que le pegue un disco y el diablo que se lo pega yo escuché una voz que me decía mata te mata te mata te mata tuve un accidente en un carro claro antes del accidente antes del accidente yo escuché sabón mátate 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 yo iba acelerando mátate 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 y el pie pisaba y choqué un juidero ¿qué? claro y cuando yo salí salí nuevecito y dije a los policías yo pensé que tú volaste de aquel lado mira cómo está ese carro mierda o sea que tú estás vivo por un propósito como se dice coloquialmente wow químico no que él tiene que venir al señor yo te voy a hacer un llamado en esta hora antes de nosotros terminar esta entrevista ¿qué era el señor en este momento? yo siempre quería al señor en todos los momentos repite conmigo señor Jesús señor Jesús presento mi vida ante ti presento mi vida ante ti pidiéndote señor que me perdone pidiéndote señor que me perdone reconozco que soy un pecador reconozco que soy un pecador que te falla dos miles de veces que te falla dos miles de veces pero vengo ante ti pero vengo ante ti para que tú limpies mis pecados para que tú limpies mis pecados y increba mi nombre increba mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida y lo borra de la muerte y lo borra de la muerte te pido señor te pido señor que cuide mi familia que cuide mi familia y todos mis amigos y todos mis amigos y todos mis hijos Y todos mis hijos. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Si fue de corazón esa oración. Esto fue Dejen el Relajo. Bueno, papá. Quien, aquí me coqueteando, no gusto.